Daphne, ¿leamos tu libro? Sí. ¿Cómo se llama el libro? La Bota sobre mí. Ya, pasemos la página y mostremos cómo eres tú. Sí. Cuéntame, ¿cómo es la Daphne? A ver. Divertida. ¿Ya? ¿Cómo más es la Daphne? Amorosa. Bien. Er. Rosa. In. Inteligente. Súper, bien. Algunas características físicas. Muéstrame, cuéntame. Mis sofas son hermosos. Mi pelo café y ellos son muy lentes. Súper. ¿Pasemos a la siguiente página? Sí, sí, sí. ¿Cómo es la Daphne? La Daphne es muy... Hermosa. ¿Y fe? Sí. ¿Y feliz? ¿Qué te hace feliz a ti, Daphne? Los ponis. Los ponis. ¿Te gusta mucho? Sí. Oye, ¿y qué te gusta hacer? A ver, muéstrame esta fotito. ¿Qué te gusta hacer? Mira, Gabriel, te maquillame como un conejo, jugo con mi hermano, leer un libro, dibujar. ¿Todas esas cosas te gustan? Sí. ¿Hartas cosas? ¿Pasemos a la siguiente página? Sí. ¿Quiénes son esas personas? ¿Es tú, Fa? Mi hija. ¿Y quién es él? El Jonathan. ¿El Jonathan es tú? Papá. ¿Y quién más aparece ahí? La... María José Caciel. ¿Y ella es tú? Mamá. Mamá. ¿Ella quién es? Esa chiquitita de ahí. La Dona Sofía. ¿Eres tú? ¿Y ese? Es mi hermano loco que trabaja en el jardín. Trabaja en el jardín. Oye, ¿y tu familia qué ama? La Navidad. ¿A ti también te gusta? Sí. ¿Con quién apareces en esa foto? Con toda mi familia. ¿Con él? Con el viejo pascuero. Con el viejo pascuero. Acá dice, me gusta jugar con mi... Hermano. ¿A qué te gusta jugar con el José? A la palina. ¿Ya? ¿Qué más? A los carritos. A los carritos, sí. ¿Qué se toman juntos? La leche. ¿Ya pasemos a la última? ¿Qué dice? Fin. Fin. ¿Y colorín? Por un lado, este cuento se ha acabado. Hay otra.